La Unión Europea se fundó sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Quiso garantizarnos más democracia, soberanía, derechos humanos y justicia social. Al menos, esa fue entonces la promesa. Hoy, sin embargo, la realidad es otra. Las cifras valen más que las personas, la banca más que la educación y la sanidad. Las multinacionales más que la democracia, la hipocresía que se impone a la humanidad. El 26 de mayo tenemos que darle la vuelta. El 26 de mayo vamos a lograr que la gente recupere el control. Unidas podemos cambiar Europa. Unidas.